CIRCO 38 CIRCO 38 CIRCO 38 CIRCO 38 CIRCO 38 Queremos que conozcan el lugar, que conozcan el tratamiento Que vamos nosotros a hacer Que vean las instalaciones Hagan contacto con nosotros En nuestro celular y con nosotros Bueno pues seguimos aquí No me queda más que despedir el programa Recuerda que fue un programa Dedicado al día del niño Y al día de la mamá Con los amigos de Servida Esta asociación de verdad que es muy Muy amable, muy humilde Y sobre todo que ayuda a la gente Y recuerda, estás en 538 Tu amigo payaso Tony Te dice algo mejor que tengas un bonito mes de mayo Y felicidades a todas las mamis Nos vemos, cuídense y síganse la pasando bien Recuerda, estás en 538 www.canal38.tv Así que adiós